¿Qué relación tiene la arquitectura con la repostería? ¿Y el arte con la coctelería creativa? Un grupo de 20 personas ha podido descubrirlo... ...en un evento celebrado en el Museo Nacional... ...de Artes Decorativas de Madrid. Tanqueray Teng ha creado Art by Sanjín... ...una fusión de arte, gastronomía y mixología... ...de la mano de la arquitecta repostera Dinara Casco... ...y el bartender Diego Cabrera. Conocida por sus revolucionarias creaciones... ...Dinara preparó varios pasteles inspirados... ...en la ginebra británica. Me gusta hacer algunos experimentos... ...y me gusta mucho este cebo que hice... ...y este gin, me da un poco de sabor interesante... ...y me da un poco de sabor, y sí, me gusta mucho. Los asistentes pudieron participar decorando sus creaciones... ...y descubrieron los secretos de la mixología... ...gracias al maridaje de cócteles de esta ginebra... ...realizado por Diego Cabrera. Es impresionante, para mí fue un descubrimiento... ...porque no la tenía en el radar... ...y de repente descubrir a esta persona... ...que es una arquitecta, que hace pastelería... ...y encima involucra todo lo que tiene que ver... ...con el mundo de la coctelería... ...incorporando tanqueray ten dentro de los pasteles... ...la verdad que es espectacular. Para completar la velada, los invitados disfrutaron... ...de una visita guiada por la exposición Manolo Blahnik... ...el arte del zapato. La muestra coge en una de sus salas un boceto del diseño... ...de una copa inspirada en sus icónicos zapatos... ...que ha creado Blahnik, en exclusiva para Tanqueraitén. Manolo Blahnik nació en las Islas Canarias... ...y en la palma, en una plantación de bananas... ...pero dice que una de sus fuentes primarias... ...son las plantas, los botánicos... ...entonces el Tanqueray también tiene estos... ...todos esos sabores tan peculiar... ...de pomelo, del limón, de todo esto... ...y esto me parece que es un punto que tiene en común". Una colaboración muy especial... ...que a una tradición, creatividad y pasión.